La verdad es que es como para decirle, cantar un poco. ¿Cómo está pasando? Fantásticamente, supongo que nosotros también. Estamos muy felices con Milita Navi, con estos músicos estupendos que la acompañan. Y hablando de músicos estupendos que la acompañan, una pista buena entre los buenos, un auténtico maestro. De este instrumento maravilloso que de la mano del gran Milita Guazú, Férez Pérez Cardoso, supo darnos identidad musical, y que hace parte de nuestra orquesta, ahora quiere sumarse a enriquecer este encuentro como solista. Señoras y señores, el señor Marcelo Rojas. Gracias. 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 Gracias.